Yo tengo mi interpretación del tema de Máximo con Axel del otro día, el acto que hizo de la Cámpora. Por empezar, pienso muy bien de Axel y toda su gestión. Me parece un gobernador extraordinario. Ha demostrado capacidad. Primero lo admiré por la campaña que hizo, con un cochecito, con su amigo, recorriendo las ciudades, hablando con el pueblo, hablando con la gente, hablando con los distintos sectores en cada lugar, con una gran humildad. Sin espametos, sin plata, sin grandes actos. Y con el auto. Con el auto, sí, de bianco. Un autito usado, digamos, que fueron. Bueno, eso ya me cayó súper bien. Y después veo que ha hecho una gran gestión. Así que no tengo nada que decir en contra de Axel, al contrario. Todo mi respeto y admiración. Por otro lado, ¿qué es lo que pienso del acto de la Cámpora de Máximo? Yo creo, a diferencia de otra gente que cree que es inoportuno el acto, yo creo que es mejor que sea ahora y no después. Me parece que lo que está haciendo Máximo, por alguna duda o por lo que sea, es, bueno, en la parte que viene, si vas a ser candidato a presidente, tené en cuenta que la Cámpora te ayudó, puso muchos cuadros en apoyo al gobierno, no solamente como si fuera un beneficio, sino como un aporte, como un sacrificio. No digo sacrificio, pero como un aporte. Me parece que estuvo bien si tenía que hacer algo para decir, che, mirá que nosotros también ayudamos, apoyamos, te pusimos cuadro de primera. También me parece bien que, por alguna razón, por alguna sospecha, por algún temor de Máximo, de que lo dejen afuera o que no lo sienten en la mesa del Armado Nacional, qué sé yo, haya dicho, bueno, vamos a hacer un acto y mostrar nuestro potencial para que nos respeten, digamos. Bueno, quizás, digamos, no sea del todo amigable el acto, pero tampoco hay que exagerar. Por otro lado, también yo tengo mucha admiración de Máximo, porque es el que reorganizó por pedido de Néstor la juventud peronista, que había sido diez más en los años setenta. Él rescató una nueva generación, la sumó, y yo, si ustedes tienen acceso a algún video para ver lo que fue la columna que vino de la ESMA al acto, en su momento, de la Cámpora, fue impresionante. Está bien que en las provincias hubo problemas, porque la Cámpora cuestionó las conducciones habituales del peronismo, pero también, como hemos visto en Corrientes y en Tucumán, las conducciones del peronismo también se han convertido en un lugar donde no siempre se trabaja para el pueblo, donde se rascan para adentro, donde se anquilosan algunos grupos, y bueno, desde ahí la Cámpora fue demonizada, porque venía a romper la bola en todos los distritos, pero bueno, fue una nueva generación que accedió a la organización del peronismo, y que puso su granito. Quizás fue mal recibido, hubo respideces con los peronistas tradicionales, que también hay que respetar y apoyar, pero bueno, son conversaciones, el peronismo nunca va a romper consigo mismo, porque es una construcción del pueblo, y la unificación la tenemos en Perón y Evita, y también en Néstor y Cristina. Así que de ninguna manera pido que se tome, que yo haya puesto a la Cámpora como un bien a defender, lo mismo que la CGT, lo mismo que la CTA, lo mismo que la UTE, lo mismo que la organización que ha hecho Pablo Moyano, con todos los gremios del transporte, que es un poder enorme, no nos olvidemos que los transportistas voltearon a Salvador Allende en Chile, así que ellos solos, no tuvieron necesidad de ningún otro gremio. Así que me parece bien todas las construcciones del pueblo y del peronismo, y me parece mal toda crítica del campo nacional y popular a los sectores que son nuestros. Porque esas son operaciones del enemigo de la patria, no del enemigo nuestro. Puedo agregar un aporte, Martín. Por empezar, dentro del peronismo, nosotros hemos tenido ejemplos de defecciones y de dadas vueltas y qué sé yo, así que no podemos ser tan severos entre nosotros mismos, incluso con compañeros que no han tenido esa calidad de defección, digamos, de ninguna manera. Y segundo, lo que quiero decir es que cuando alguna vez, por ejemplo, Mao Zedong, estaba en guerra contra el mundo, ¿con quién se alió? ¿Con quién se alió Mao Zedong? Con la derecha, con el Kuomintang, con el Partido Nacionalista, y después sí resolvió, una vez que tomó el poder en China, resolvió el problema con el Kuomintang, con el partido de la derecha, con el reaccionario. Pero hay momentos de la Argentina, y del mundo, y de los países, en que hay que tomar una decisión que es la patria o nada. Entonces, por favor, tengamos un criterio de extremo peligro para trabajar con los compañeros y con los no compañeros también. Eso es lo único que quería aportar. Si me permitís, Martín, me parece que también lo que buscan es exacerbar el gataflorismo, ¿no? Porque por un lado, yo acuerdo, ¿dónde están los dirigentes? ¿Dónde están los dirigentes? No, el peronismo no tiene dirigentes. Aparecen los dirigentes y es un caos porque no estamos peleando, porque es linterna, porque es la pelota. Completamente de acuerdo. Toda la vida se dijo que el peronismo, cuando se pelea, es porque se está reproduciendo. Igual que los gatos. Y bueno, y eso hay que demostrar que existe desde los distintos lados, no importa que sea uno que esté criticando al otro. Y bueno, está bien, porque hay que volver a recuperar los votos que se perdieron. Hay que volver a ser gobierno y para ser gobierno se necesitan muchos votos que se han ido. Se han ido detrás de promesas que no se les cumplen y bueno, pero también tenemos que demostrar que las tenemos. Hay que estar atentos a quién apunta el enemigo. Ahora Burris vuelve después que ya se lo hizo en Fran durante la pandemia, lo obligó por la justicia a abrir la provincia y se provocó un medio desastre en la provincia con cómo se contagiaron con el COVID y todo, vuelven a apuntarle ahora a culpar a que la policía por orden de Infran valió al coche, al vehículo del intendente de las Lomitas y qué sé yo que evidentemente es burrichista o le deben algún favor y eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar a todos los compañeros que el enemigo los elige como blanco, como lo eligió a Máximo en su momento, como lo tienen elegido a Kicillof, como lo tienen a Infran, como lo tienen a Kicillof. Pablo Moyano, todos los compañeros que verdaderamente luchan. Los Moyanos son los hijos del mal, los malignos diría. La verdad son unos grandes patriotas, empezando por Hugo. Yo creo que ahora hay que preocuparse por sus hijos. Y bueno, mejor, si nos estamos reproduciendo. Otra cosa al respecto. Hoy vi un flyer que anuncia cierta participación de Gildo Infran en esta conversación de reconstrucción, promoviendo eventos, lo cual me parece muy bien. Bienvenido, Gildo Infran, a la construcción del peronismo, reconstrucción del peronismo. Por otro lado, en su extensa gira por todo el país, vi un flyer de Ferraresi, ese gran intendente de Avellaneda, que es una figura muy importante vista desde la provincia de Buenos Aires, con Quintela auspiciando un instituto de capacitación, de formación de cuadros. Lo cual me parece fundamental, porque si no hay una conciencia común de cómo deben defenderse los intereses del país, la soberanía, el pueblo, la niñez, la juventud, la ancianidad, los ríos, la pesca, todos los bienes que tiene el país, el litio, etc. si no tenemos claro cómo debe ser la hermandad de los funcionarios, de los militantes, de los dirigentes, que en vez de buscar un lugarcito al sol para rascarse para adentro, se pongan a militar los intereses de la patria, no vamos a salir de este atolladero de garcas y de vendedores de frutilla negra. Así que quería aclarar este tema para que la gente no crea que yo estoy metiéndome en una interna, yo no vivo en la provincia de Buenos Aires, no he nacido en la provincia de Buenos Aires, amo a la provincia de Buenos Aires, pero no me estoy metiendo en ese tema de esa manera, sino al contrario, valorando a cada uno de los compañeros y defendiendo todo lo que los demás atacan. Cuando ustedes ven que el enemigo ataca a alguno, salgamos todos a defenderlo. Después podemos charlar si es de Boca, de Rives, de Racing, de Nueva Chicago, bueno, lo podemos ver después, pero primero vamos a bancarlo. Si es Scioli, si es Scioli, ¿qué hacemos? Scioli ya se fue y no lo queremos de vuelta. Hoy hablaba la compañera diputada, ¿viste? Hablaba de Scioli, lo colocaba en el lugar donde corresponde, en el enemigo. Ya saben lo que yo pienso de Scioli, pienso que vendió la votación donde ganó Macri según ellos, pero yo creo que no ganó Macri, que eso lo vendió Scioli aceptando un 10 puntos de diferencia en la mitad del conteo, con lo cual desconfío profundamente de que Macri alguna vez haya ganado. Y eso para mí fue el rol de Scioli. Yo anticipé eso y finalmente el tipo traicionó, se fue con Milley. Que se vaya con Milley y se vaya la reputísima madre que lo parió. Pero ahora mismo no vuelve. ¿Otro traidor serial? Así es. Como te, hermano. Siempre hay algún traidor serial.